Fuimos sentenciados Fuimos señalados como si fuera nuestra obligación Nos cuestionaron, mintieron sin ninguna restricción Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión Y aquí sigues tú, y aquí sigo yo Ignorando todo alrededor Digan lo que digan Lo que tú y yo tenemos ellos No lo entenderían No perderemos tiempo en explicar Nos serviría El tiempo nos ha dado la razón Y que digan lo que quieran Que nadie pudo entrarme un poco No abrimos la puerta Que protegimos el refugio de todo lo de afuera Que nadie se acercara Que nadie nos tocara La historia más bonita de él Fuimos lastimados Sin un poco de consideración No se callaron No se callaron Mintieron sin ninguna restricción Nos atacaron Cuando nadie pedía su opinión Pero aquí sigues tú Y aquí sigo yo Ignorando todo alrededor Digan lo que digan Lo que tú y yo tenemos ellos No lo entenderían No perderemos tiempo en explicar Nos serviría El tiempo nos ha dado la razón Que digan lo que quieran Que nadie pudo entrarme un poco No abrimos la puerta No protegimos el refugio de todo lo de afuera Que nadie se acercara Que nadie nos tocara La historia más bonita de amor